Hola mis bichos, bienvenidos al vídeo 14 de metro. ¿Qué pasa en este capítulo? Espero que estos monos no me den tantos problemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez estoy tardando más en matarlo, cada vez es más difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ay, ay Que no vuelva, por favor Que no vuelva Ya no quiero enfrentarme a estos Ya no puedo realmente Que ya ni tengo filtros Ah, no tengo filtros Ah, no tengo filtros Podría subirme allá Como se subió él Me voy a morir aquí Ni siquiera supe A dónde tenía que ir Y no hay nada Donde buscar algo Qué forma horrible de morir El archivo subterráneo Era un lugar terrorífico Y no tenía idea Ni de qué buscaba Ni de dónde encontrarlo Pero me resistía a pensar Que todo lo que había hecho Iba a ser en vano Puedo respirar acá Qué pasó, qué pasó Dónde está Dónde está No lo veo 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 ungefähr No lo veo Y no lo veo Sí que vivo No No Ay, qué horrible Bueno, parece que Si los hago estallar los mato Bien, ahora Por alguna misteriosa razón Puedo respirar acá Así que vamos A seguir con mucho cuidado No quiero morirme realmente Qué es esto Parecía excremento ¿Por qué ahora hay luz misteriosamente acá? ¿Qué está sucediendo? No, 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 no Esto está feo Estoy bien ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es nada? No No ¿Qué está pasando? ¿Por qué el monito no vino hasta acá? ¿Puedo respirar acá? ¿Puedo respirar acá? No tengo filtro realmente Puedo hacer algo ¿Puedo hacer algo? ¿Pero qué voy a hacer? No tengo ningún filtro por acá No tengo filtro por acá ¿Puedo abrirlo? No tengo filtro pues No tengo filtros ¿Por qué, por qué? ¿Por qué no existe? ¿ Раз wait La pelea más desigual de mi vida La pelea más desigual de mi vida Lo que no entiendo es si me caigo al agua ¿Estoy recibiendo daño o no estoy recibiendo daño? Creo que sí Ojalá que se haya muerto el mono, por favor Pero según parece sigue vivo ¿Me estoy salvando al hacer esto o me estoy empeorando las cosas? ¿Por qué? No sé Bueno, por acá había un filtro No sé, si se fue el mono tengo que aprovechar la oportunidad Para irme de acá Por favor, que mono, no suba hasta acá No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Estoy en un tubo Estoy en un tubo Puedo respirar acá Bien, más balas, por favor Es lo que necesito Quiero irme, pero ya mismo de este lugar Porque supongo que busco algo importante Relacionado con una biblioteca No lo voy a encontrar acá Maldición Qué horrible Casi no tengo balas Bueno, de la principal sí tengo De la francotiradora No, 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 no Maldito mono apestoso Moríte, mano, moríte 40 balas 40 balas me gasté Todavía falta este age putill Dew 20 balas me gastas 40 balas me gastas He imaginado 22 balas Estoy arruinado No veo nada No Ay rayos De hecho es como que tengo que apurarme ¿No? Como que igual ser cuidadoso acá no sirve porque me estoy ahogando No 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 Rayos No 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 Maldito mono No 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 Está Está bien lo que hago, o estoy volviendo a bajar Pero estoy volviendo a donde estuve Estoy tan perdido ¿Qué hago? ¿Dónde voy? No conozco el lugar La sensación de que estás perdido Y de que no importa lo que hagas vas a morir Es horrible Bueno, espero que me hayan visto sufrir lo suficiente con el monito Dejamos este capítulo hasta acá Hasta luego, chau Queridos seguidores de Ciro Como siempre Si les gustó el video denle me gusta Si les gustó mucho compártanlo con sus amigos Suscríbanse Y no olviden pasarse por el próximo ¡Suscríbete al canal!